Me pongo a picarte y no lo consigo Después de estudiarte lentamente termino pensando Que falta sobre mi pareda colores intensos que reflejen tu rara belleza No puedo captar tu sonrisa, plasmar tu mirada porque poco a poco Solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti Tú sigues viniendo y sigues gozando Con mucha paciencia porque siempre mi lienzo es en blanco Las horas se pasan volando, es poco el trabajo adelantado para tu retrato Sospecho que no tienes prisa y que te complace verte poco a poco Solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti Solo pienso en ti, solo un poco Tiene sabor, tiene sabor A la bahía de San Luis, el sabor auténtico De Bistro, bongo, latino, latino, jeje Oye, friendly El occidente de Falcón Mandando, mandando Para el rincón de la Guaracha Puro sabor, puro sabor Para el rincón de la Guaracha Puro Unit ¡Gracias! ¡Gracias! Solo pienso en ti, solo pienso en ti Solo pienso en ti, solo pienso en ti Solo pienso en ti